Ezequiel 35 Con tu odio de siempre, condenaste a los israelitas a la espada en el tiempo de la prueba, cuando puse término a sus pecados. Por eso, tan cierto como que vivo, dice Yahvé, puesto que has hecho derramar sangre, la sangre te perseguirá. Convertiré a la montaña de Seir en ruinas y en desierto, y eliminaré de ella toda presencia humana. Tus montañas se cubrirán de cadáveres. Habrá víctimas de la espada en tus colinas, en los valles y en todos los barrancos. Te arruinaré para siempre y tus ciudades nunca más serán habitadas. Entonces sabrás que yo soy Yahvé. ¿Cómo pudiste decir? Las dos naciones son mías. Su tierra ahora me pertenece, siendo que allí está Yahvé. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que mi cólera y mi celo serán tan grandes como el odio que tuviste hacia ellos. Me daré a conocer a ti el día en que te juzgue. Sabrás que yo, Yahvé, escuchaba todos tus insultos, pues decías, están totalmente arruinadas, todo será para nosotros. Tú viste conmigo palabras muy despreciativas y yo lo entendí. Así habla Yahvé. A ti te convertiré en una ruina, mientras el resto del mundo disfrutará de alegría. Serán arrasados no solo la montaña de Seir, sino todo Edom, y sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.